Mi experiencia con las bibliotecas virtuales ha sido muy positiva. Estas me han permitido en alguna medida lograr el desarrollo de competencias en los estudiantes basándose fundamentalmente en la utilización de contenidos que son provechosos y que obviamente contribuyen al fortalecimiento del autoaprendizaje que el estudiante pueda desarrollar. Dentro de las estrategias principales que he utilizado para el uso eficiente de las bibliotecas virtuales, inicialmente debemos de partir en que se debe de motivar a los estudiantes a que hagan uso de las bibliotecas. Fundamentalmente hay que incentivarlos a que puedan gestionar a través de la unidad correspondiente de la universidad el acceso a las distintas bibliotecas con las que se cuentan. Fundamentalmente los profesores debemos de conocer previamente el contenido de estas bibliotecas virtuales que se relacionan con una cátedra en particular. Es importante estratégicamente poder conocer que dentro de las bibliotecas virtuales podemos encontrar guías de análisis, podemos encontrar herramientas de autodiagnóstico, podemos encontrar distintos libros virtuales que permitan obtener distintas perspectivas de lo que las teorías puedan ofrecer y en esa medida generar también a través de esta interacción con estas bibliotecas el trabajo colaborativo. Es importante la utilización de las bibliotecas virtuales porque se puede realizar búsquedas interactivas en ellas, es decir, algún tema que el profesor pueda solicitar a los estudiantes que lo busquen pueden acceder a las distintas bibliotecas y en esa medida poder buscar un tema en particular. Porque estos permiten lograr cumplir con las competencias que están establecidas en los programas de cualquier asignatura o de cualquier curso que se tenga dentro de la universidad. Aparte de eso, fomenta también el autoaprendizaje, por lo que yo recomendaría a los profesores poder acceder a la gran ramificación o el catálogo virtual que tenemos en la biblioteca de la Universidad Gerardo Barrios y que en esa perspectiva, pues conociéndolo, pueda en alguna medida orientar al estudiante a que haga uso de ello. ¡Gracias! ¡Gracias!